Alemania sigue conmocionada por el atentado de lunes contra un mercado navideño. Los equipos de fútbol que jugaron en la jornada del miércoles en la Bundesliga rindieron tributo a las 12 víctimas mortales y a los 48 heridos con un minuto de silencio previo a los partidos. La agresión reivindicada por el grupo yihadista Estado Islámico ha revivido la polémica en Alemania sobre la acogida de migrantes, porque el principal sospechoso es un tunecino solicitante de asilo. Pero los refugiados esperan seguir sintiéndose seguros en el país. Solo quiero mostrar que este es en realidad mi país. Espero que ustedes puedan entender mi sentimiento cuando algo así pasa. No queremos que los europeos pierdan la confianza en nosotros. Necesitamos su confianza. Esperamos que nos den una oportunidad para confiar en nosotros. Cientos de personas acudieron a la Iglesia Memorial Kaiser Wilhelm en Berlín para firmar un libro de condolencias. La extrema derecha incrementó sus críticas y realizó protestas contra la canciller Angela Merkel por su política migratoria de puertas abiertas. Los llamados refugiados vinieron a Alemania ilegalmente. Es por eso que pienso que la canciller comparte responsabilidad por los ataques. La política migratoria en Alemania será puesta a prueba en las elecciones legislativas de 2017, en las que Merkel buscará un cuarto mandato al frente de la principal economía de la zona euro.